Esto es el pan de oro, es una hoja de 9 x 9 cm, aquí la estoy cortando, la recojo y la pongo en el pegamento que está ya encima del marco. No se preocupen de la parte que ustedes ven donde nos va el oro, porque se lo pondré después. Miren aquí ahora como se saca una hoja, después la corto, después la pongo en el marco. Esto es oro 22 kilates, este es el procedimiento de dorado, digamos más sencillo, porque hay dos tipos de dorado, hay el que se le llama el agua y este. Este es más fácil porque el pegamento que está encima del marco ya se ha dado y no hay que hacer más nada que ponerle las hojas encima. Mientras el dorado al agua es mucho más complicado, se lo explicaré en otra ocasión. Es muy importante soplar en el centro de la hoja, sino la hoja se huela. O sea, se está volando un euro cada vez que ustedes se equivocan. Realmente aprender a dorar, la cosa más penosa es que se ve un billete de un euro volando por aquí y por allá, pero normalmente se aprende bastante bien en un par de semanas. Así que la pérdida no es tan grande, vaya. Yo lo aprendí cuando tenía 17, 18 años. Recuerdo que mi papá estaba bravo conmigo. Ve como le soplo en el centro justo de la hoja para que ella se abra bien. Después voy y la corto de esa forma. Voy haciendo eso a la brocha. Es importantísimo hacer esto. Yo la estoy cargando electrostáticamente para que esa, o sea, para que la hoja se pueda pegar a ella. Si no, no se va a pegar. Miren. Ve como se pegó bien. Y después encima del marco. Ahí de nuevo. Y otra vez. Ve aquí porque se, como que se ripia la hoja de oro. Porque esto no tiene buen filo, el cuchillo. Después les mostraré cómo se le da el hilo al cuchillo. El filo, el hilo, uno de los dos. Ve. Ahora, un gran riesgo cuando el oro se rompe así. Porque a veces no se corta bien. Ok. En este caso se ha cortado bastante bien. Se han separado los tres pedazos. Y he podido ponerlo en el marco. A veces riesgo de perderlo. No.